Egunon, menú preciosidad de rape al corte que hemos traído hoy para hacer rodajas, una rodaja para cada uno a la plancha o en salsa verde, americana o al horno también como se quiera, o cocido vamos el rape cocido me encanta está super, super, super sigo por aquí, lubina también super sobre qué cuarto así serán hoy más o menos el chipirón fresco este, que baja un poquito que este es como tamaño así pequeñito y luego hay otro más de rellenar que está por ahí ahora os lo enseño el lenguado este como de ración, más o menos el salmón, la cococha de bacalao que está muy muy bonita de tamaño el gallo hermoso el sapo también hermoso estos sapos son de 8 kilos, 2 kilos por ahí la locha, la sepia que está preciosísima este es el chipirón congelado y ahora tenemos, nos acaba de llegar del sur la chile, está buenísima y la almeja de la garganta también buenísima la anchoita esta gordita, preciosa, 10,90 y allí tenemos más pequeña y esta mariana de rastre que está saliendo buenísima a ver si los ojos super, super blanquita, super limpia o sea, puede salir rosa también siempre lo decimos pero bueno, están saliendo todas las que estamos preparando fenomenal y muy bien de precio estas andan kilo y cuarto, kilo y medio dos kilos por ahí 26, 40, 27 la costina, la gambita camarón la aneja y las mejillones sigo por aquí el salomonete este es un poquito más hermosito que el de ayer yo digo que 3 por 100 está muy bien el calamar fresco buenísimo el lenguado más hermoso de recién y este es el chipirón que os decía más tamaño de rellena muy bonita merluza digo mediana de anzuelo también muy buena sapo negro de kilo kilo 100 más o menos para el horno para la plancha y las cravas están fantásticas que ya sabéis que podemos poner en lomos o en rodajitas así en una caldereta o en el cancho la locha esta de kilo y medio kilo por ahí el bonito que estamos venga que ha sido bonitos ya sabéis que es cada temporada que está increíble de anzuelo de anzuelo ojo porque también hay bonito arrastro y es diferente este es de anzuelo el las colas de meruta el chicharro que está hermosito también cerración hermosa cerración hermosa y el cartajal que está estupendo cerración para el horno o en lomos también para la plancha para ceviche y todas estas cosas que a suerte viene el carcajal por la textura de su carne es durita y que es blanquito con beta roja se parece mucho mucho a la corvina los coagotes de meruta están muy hermosos y mirad que precio más bueno de verdad que pones un par de coagotes al horno y al que te gusta los chupetear con un resfrito van a gustar y esta es la anchoa más pequeñita esta es de aquí más pequeñita pero que tampoco es muy pequeña y al mismo precio que la grande el gallito de racia las clavitas la sardina que está súper bonita y el lenguadito playero que está precioso y son de tamaño pues más o menos como los de ayer que son un poquito más pequeños bueno, parecidos dos o tres por ración muy bien así que eso pues nada a lo dicho a lo de siempre a disfrutar del día que solo hoy es hoy y hasta mañana agur